hola le doy la bienvenida al momento aquí al canal estamos en otro vídeo más de aquí de pibos vamos a ver cuántos hemos ganado en el día ya lleva bien lo que quiero comentar lo que yo lo que tenía aquí intercambio directo me lo ha pasado a intercambio automático porque he estado viendo que prácticamente que la ganancia de la misma entonces en vez de estar atento cada hora pues ya no tengo que estar atentos cada hora y menos más y por la noche pues he estado haciendo muchas operaciones de noche y prácticamente la gracia y así entonces el mismo celo aquí intercambio automático bien vamos a ir aquí por esta parte ante nada vamos a los primeros aquí el cambio durante el cambio directo vamos a sumar lo que tenemos aquí porque es que aquí es muy poquillo lo que tenemos vaya hombre esto ahora me está aquí un poco pillado esto hacemos así y se nos abre esto verificamos que no es un ser humano y ya tenía aquí de abre bien aquí tenía doscientos sesenta y tantos dólares y me lo he pasado aquí mediante no es que uno quiere retirar y te da la opción de referencia interna entonces yo me lo he pasado por lo que tenía aquí me lo pasaba menos centavos centavos no te deja vale tiene que pasarlo el número entero y me lo pasaba a la intercambio automático incluso aquí hay nuestra historia que dice que ha sido hoy 18 de 9 24 a las 9 y 42 no te sale la cantidad pero bueno no importa por eso vamos a sumar esto de aquí 0.91 más y ahora más esto de aquí un intercambio automático 163 363 383 383 3164 con 0 5 vamos ahora a ir aquí y vamos a sumar esas dos cantidades 414 del bot automático más y ahora a ir aquí y ahora a ir aquí y ahora a ir aquí en manual la cantidad lo vamos a multiplicar Entonces aquí lo vamos a multiplicar por 30 días y nos da 205 dólares. Esto es sin referir, ¿vale? Sin comisiones por la referencia. 205 dólares. Bien, eso es una parte. Por otra parte esto ya lo vamos a... Bueno, vamos a ir directamente a ver las comisiones de la referencia. Aquí. Aquí el programa de referencia. 6,51. Borramos este. 6,51. 6,51 menos... Y buscamos... Este de aquí. 5,75. En 5,75. 0,76 de la red. Bien. Vamos a ir aquí. Programa de afiliados. Bien, aquí tengo 684. Ya incluyo también los centavos que tengo en el bot automático, en el bot manual y también en el bot automático. Tenemos de 65 personas que se han registrado, solamente una ahora mismo es activa y ya es activa, pues tenemos casi 500 dólares que esta persona tiene. Esta persona llegó a 600 dólares, retiró 100 y esta persona pues ya tiene un beneficio de 600 dólares. Porque esta persona invirtió fuerte con 1,700, llegó a 2,600, retiró su inversión y después retiró de 500 y ahora retira o así. Y yo creo que esta persona va a llegar otra vez a 600 y cuando llegue a 600, pues retira a otro tiempo. Y así llegará, pues... A tener un buen beneficio, porque ahora mismo tiene un beneficio de 600 dólares más esto. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias por apoyarme en este proyecto. Es la única persona que me está apoyando en este proyecto. Y... Es decir, está activo. De hecho, aquí, desde lo inactivo que tengo, aquí está de aquí, una ristra de gente. Antes que baja. Pero bueno, yo voy pasito a pasito. Mi intención lleva a esta cuenta a 4,000 dólares. Una vez que tenga 4,000 dólares, me voy aquí, la suscripción. Me voy aquí, me dice... Un ejemplo, ¿no? Y aquí te lo cuenta, ¿no? Y aquí te lo cuenta, me dice, conclusión. Dice, en este caso, podemos concluir que con un volumen de 4,000 dólares o menos, es más rentable al cliente trabajar con la suscripción gratuita y pagar la tarifa EPIC con un volumen de 4,000 dólares o más. Te resultará más rentable trabajar con una suscripción de pago. Así que... A mí me queda un ratillo todavía. Me queda... Un ratito... Para llegar ahí. Así que... Yo voy pasito a pasito y... Y tranquilo. Bien, amigos, yo creo que hasta aquí llegó este vídeo. Si te gustó, dale a like. Suscribirse aquí en mi canal de Global Business Online y Marketing. Y hasta el próximo vídeo.